Música Eso era que estábamos en un villaje Entonces un amigo mío tuvo un roce Con el que me avalió Salieron dos y no sé Cómo te digo Porque yo iba solo en la pista Entonces ese jefe se me pegó Y me dieron un tiro Resultó ser lo mismo que el roce del villaje O sea, ellos le persiguieron a ustedes Después del roce A mí, sí, me persiguieron Yo no me di cuenta Yo me di cuenta cuando me di el tiro Pero otra persona también resultó herida ¿Ese es tu amigo? Ese mi amigo andaba conmigo Pero no fue junto Me di el tiro a mí primero Y después en otro sitio ¿Dónde fue el primero que ocurrió todo? En un villaje En la José Reyes ¿En la parte alta? Sí ¿Hubo una discusión? Sí ¿Por qué? ¿Eh? Eran ellos que estaban discutiendo Yo andaba con ellos Entonces hubo uno que le dio un bolazo A un amigo mío ahí Entonces ahí fue que nos fuimos Entonces parece que nos caían atrás Nosotros no nos dimos cuenta ¿Tú no te percataste quién te disparó entonces? Sí, señor ¿Cómo era la persona que te disparó? Los nombres yo lo sé Yo no lo sabía Pero investigaban ¿Cómo se llama? Hay uno que se llama Ariel Y otro se llama Daniel Cojo ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Ay, yo una ayuda a la justicia Porque a mí me di un tiro En defensa propia Porque falta de paida Dime, ¿cómo te percataste De que te ha venido entonces? ¿Cómo te diste cuenta? Ah, porque el pie y hueso se rompió Entonces yo caí de una vez Fue el Facebook que me explotó Guau ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo, yo soy gomero y conchero ¿Fue el negocio? ¿Cómo se llama donde ustedes estaban? El negocio Eso es próximo a la planta de gas De la José Rey ¿Y cómo te ocurrió esto entonces? Eso fue como de las once y media por año ¡Gracias!